¿Qué tal? Bienvenidos a Telediario de 4 Minutos, el resumen informativo de Canal 9 Litoral para nuestro sitio web. Comencemos repasando los títulos más importantes del día. Trata de personas. Dos mujeres santafesinas fueron rescatadas de dos prostíbulos, uno en Paraná y uno en Nogoyá. Una de ellas es una adolescente que ejercía la prostitución. Docentes, nuevo escenario. El gobernador Urribarri recibió a los cuatro gremios docentes y dio respuestas relacionadas con el incremento de códigos y la suspensión, mientras dure el diálogo de los descuentos por paro. Interrupción de embarazos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en un fallo que la interrupción de un embarazo producto de una violución no es delito. En la región ya hay repercusiones. Tras el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto no punible en casos de violación, la gente expresó su opinión. Sí, me parece correcto. Sí, porque una es la que decida sobre el cuerpo y me parece que alguien se abuse de uno y no corresponde. Así que me parece correcto. Y no, porque hay tanta gente que no puede tener hijos que más vale lo tengan y después lo den a la familia que lo pueda criar, ¿no? No sé, para mujeres violadas, sí. ¿Por qué? Porque es un hijo no deseado. Se realizó la apertura de sobres para la licitación para reparar la Ruta Nacional 127. Bueno, la ruta esta es un corredor biocénico que tiene una importancia sumamente importante para la provincia. Es un corredor que va desde costa a costa, desde la ruta 14 hasta el túnel subruvial, de gran tránsito vehicular, principalmente tránsito pesado. Y bueno, verdaderamente era un sector intransitable en unos 9 kilómetros que tenía esta ruta. Un trabajador del Consejo General de Educación sufrió un accidente al caer al vacío por la falla técnica de un ascensor. Bueno, nosotros recibimos la alarma en el cuartel central, donde una persona se había caído en uno de los ascensores del Consejo General de Educación. Lógicamente que fue un accidente, lógicamente. Y bueno, se logra inmediatamente la extracción de la persona y que inmediatamente es trasladada a través de una ambulancia con la prontitud del caso, mediante un vía libre que efectuó el personal del GIA, personal del Comando Radio Eléctrico. Así que se trabajó en forma conjunta. Para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, vientos leves del sudeste, una máxima de 27 grados. Para mañana jueves, por la mañana, una mínima de 9 grados. Y por la tarde noche, una máxima de 25 grados, con el cielo despejado. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!